La publicidad del servicio técnico y la de estudios jurídicos solo para los miércoles, ¿no? Y la de membrana, sí, para la transmisión y para todos los programas. Y la de la membrana para todos los programas y la de transmisión. Enseñacorrientes.com.ar Grupo Gahona, Espacio Hogar, Grandes Marcas, Pequeñas Cuotas, 12 Meses Sin Interés, en Cardoso, Bernal, Avento de los Crimes, 960, teléfono 4259-4172 y Cardoso, Varela, Avenida Eva Perón, 9805, teléfono 4274-6714. Membrana Sur, Membranas, Aberturas, Sanitarios, Electricidad, los mejores precios de la zona, Camino General del Grano y Felipe Amoedo, consultas, teléfono 155305-9702, atendido por sus dueños. Mora Producciones, Eventos Musicales, Vestí tu fiesta al mejor ritmo. Llámanos al 4237-0452 o al 156156-5154. Panadería La Argentina, desde siempre en el corazón de Bernal. Belgrano Esquina Zapiola, Tortas, Panadería Artesanal, Sándwiches y todas las delicateses. 4251-3282. Bólica Suárez Serrano, Psicopedagoga, Acompañante Terapéutico, Terapeuta de Estimulación Temprana, Capacitadora en Prevención, teléfono 1561-5651-54, Rosalía Mato. Operaciones Inmobiliarias, Avenida 2 en Octubre, 2966, Quilmes Oeste, teléfono 4285-201. ¿Decís quiero pizza? Decís la Torre de Pizas, Avenida Monteverde 149, teléfono 421-5835, delivery sin cable. Milo Sport, confección de indumentaria deportiva, comercial e industrial. Contactanos por Facebook, Milo Sport. Club Quilmes Oeste, 76 años marcando el camino con más de 30 actividades. Fútbol, básquet, tenis, deporte de contacto, pileta climatizada, restaurante, Vicente López 235, teléfono 4253-2150. Final Fighter, ropa de guerreros, Muay Thai, boxeo, kickboxing y MMA. Entregas a todo el país. Llámanos al 1562-31-4882. Joyas, Joaquín, calidad y seriedad en el centro de Solano. Anillos, cadenas, pulseras y mucho más. Avenida 844, número 2566, teléfono 427-12808. Zona Fitness, el mejor gimnasio de la zona sur. Peito Pisciconti y su gente te esperan con 20 actividades saludables. En Ipoli, Tío y Ligoye, 560 Quilmes Centro, teléfono 4257-0948. Estudio Jurídico Jiménez y Asociados, especialistas en accidentes de tránsito y ART, Uruguay 660, octavo B, Cava, 4371-5326. Soluciones IG, servicio técnico de electrodomésticos, aire acondicionado, secarropas, microondas, lavarropas, heladeras, calefacción, refrigeración y ventilación. Dejalo en otras manos, 4, 220, 13, 32. 439-4391, Radio Plus, 961.bloquespot.com. Rebeco en Tucumán, el campeón mundial de Juan Carlos Rebeco, retornará a los cuadriláteros este sábado, 26 de septiembre, en Tucumán, ante el local Carlos Darío Díaz. Se va, esta velada boxística, va a ir por TC Sport, acuérdense, el 26 de septiembre, en Tucumán, el campeón, Juan Carlos Rebeco, TC Sport. Pelea para alquilar balcones, por la figura de él, más que nada. Sí, seguramente, porque el 31 de diciembre tiene la revancha estipulada con Katsuko Ioka, justamente, con el que perdió en forma polémica y para nosotros injusta, en Japón. Así que va a tener esta prueba frente a Bad Boy Ruiz, que viene de ganar de Hugo Bercelli, es una prueba bastante interesante para mantenerse en ritmo. Creo que Rebeco tiene ganado el ganado. El viernes 25 de septiembre. En Necochea. En Necochea. Exactamente, eso me lo reconfirmó él, está pautado todavía en Borrex, sigue para el 19, el chino hablo me dijo que va al 25, y yo le creo a él, porque es el que va a poner el gancho así o así. Y la caripera. Y la caripera también, para un duelo muy interesante con el gaucho Eiland, lo respeta muchísimo, Eiland está, por supuesto, en otro nivel. En otro nivel, pero hace, pero Eiland hace, va a ser casi 10 meses que no pelea, desde aquella que le ganó a Matthew McLean, tuvo los problemas que nosotros puntualizamos acá con Rivero y todo. Bueno, esta velada no la hace Rivero, esta velada la hace Margossian, ¿está? O sea, que se decía, no había dicho que las peleas en Argentina, era como agente libre, mientras esperaba volver a pelear con Rivero en el exterior. Entonces, bueno, para no perder, ¿se acuerdan que estuvo por pelear con Gennady Golov, que estuvo por pelear con Cotto? Ninguna se le dio, que Rivero había dicho, tiene contrato conmigo hasta mitad del año que viene, en 2016, si no le espero un largo tiempo de descanso, bueno, ya lleva 10 meses. Hasta ahora esa pelea está hecha, creemos que se va a hacer la combinación. Gancho va a estar ahí, me imagino. Sí, ojalá que nos consigan alguna camionetita para ir para aquel lado, no sé, en el coche A, ojalá podamos llegar a estar ahí. Me lo ofrecieron, me dijo el chino, ¿por qué no estás? Bueno, hablá con la gente, a vos te auspices el centro de empleado de comercio también, digo, por ahí si fletan alguna combi o algo, vamos a estar allá seguro, ¿no es cierto? Obviamente, pero es una pelea muy buena para ver, de zurdo contra el zurdo. Hablaba, Kiki, de las veladas de Moreno y también de San Miguel. Sí, cortito, porque ya estamos en el último round, no estamos yendo, en Welter, Cristian, el Chunya, Romero, metió el batacazo del año, al ganarle por knockout en el tercer round, Adrián, el Chucky, Verón. Lo knockió en el tercer round con un gancho zurdo de la zona hepática del equipo del invicto, al Chucky, Verón, que venía con 14-0-0 y 11-12 knockouts. Sí. Lo knockió, lo tiró en el primer round, Verón, al Chunya, a Romero, parecía que se acababa la pelea enseguida, pero se la bancó pie firme y ya venía de ganarle a David Peralta Romero, a meter un batacazo. Y ahora con el Chucky y Verón, seguramente lo clasificarán en el ranking mundial y, bueno, para Verón, Borrón y Cuenta Nueva, tiene que ir para adelante y tomar esto como una experiencia. Había cambiado de técnico, volvió con su padre. Bueno, evidentemente, no le ha resultado hasta el momento. Germán Argentino Benítez, el que dice el correntino, knockió en el segundo round a Jonathan Ennis, al Dolorense, el que vimos en Quilmes, en la primera pelea, le había ganado ahí nomás. En fallo de olvido, esta vez lo knockió en el segundo round, un gancho derecho a la zona basal y un cross zurdo. Y en San Miguel, Jonathan Gastón, le ganó por punto en 10 asaltos a Daimán Yapur, una pelea soporífera, le ganó desde el primero al sexto round con el Javi Piernas. Bajó la intensidad Gastón desde el séptimo al noveno y en el décimo volvió a retomar la prevalencia. El frente de un Yapur que se acordó tarde, perdió 95-94, 98-92, dos tarjetas, 97-93 para gancho y cross. Y Fernando Cancino, el zurdo, super pluma del chaqueño, le ganó por punto en el cuarto round en tremenda pelea, el santegeño Eric Ibáñez, otro zurdo también, radicado en Buenos Aires, lo tiró en el primer round con un recto zurdo, perdió el tercero y ganó el cuarto. Nos vamos entonces ahora con los anuncios, ya nos estamos yendo. Mañana, pasado mañana, en la FAB estará presente Gancho y Cross, Canal 7 lo da, 23-40, Martín Fidel Ríos, El Pampiano, con José El Puro Paz, el cordobés Pelea para alquilar balcones en Mediano. Y el sábado, 5 de septiembre, Porteis, es por a las 23, en Peirano, Santa Fe, el cordobés Alan Luquez, en Lumbriz Castillo, frente al puntano Guillermo Solopi. Una muy buena pelea y sin televisión, en 5 saltos, Río Negro, Mauro Godoy, Sergio Escobar. Entonces nos vamos, nos estamos reencontrando el próximo viernes, acá por la 96.1, Gancho y Cross, Radio y TV. Gracias Quique, nos estamos reencontrando. Chau. Gracias, chau.